El equipamiento que van a llevar en cada una de las motos va a ser un navegador de Garmin Zumo XT y un dispositivo de comunicación satelital InRage Mini 2. Gracias a Zumo XT, que es impermeable, es resistente al polvo y también a las vibraciones, podrán cumplir su reto desde principio a fin sin ningún tipo de problemas. Además, este Zumo XT viene acompañado con mapas topográficos y mapas de carreteras para poder seguir todas las rutas. Gracias al InRage Mini 2 podrán conectarlo con su navegador Zumo XT y poder comunicarse desde cualquier parte donde estén. Podrán enviar mensajes o la ubicación en directo sin necesidad de cobertura móvil. De esta manera, empezar y finalizar va a ser algo fácil gracias a estos dispositivos de navegación.